El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Muere rey de Arabia Saudí, nombran sucesor. El rey Abdullah bin Abdulaziz de Arabia Saudí fallece en un hospital por infección en los pulmones, según reportan medios locales. Sí, sí, el famoso rey tenía 90 años de edad. Y casi dos décadas en el poder, ya que la real verdad, la real neta, es que él era quien gobernaba de facto después de los múltiples problemas de salud del rey Paz, su antecesor. La monarquía saudí se movió rapidísimo. Todavía no habían comenzado a llorarlo cuando su sucesor del trono ya estaba asumiendo el mando y dando sus primeras declaraciones. Se trata del nuevo rey Salman bin Abdulaziz al-Saud, quien ni tardo ni perezoso dirigió mensaje a la nación prometiendo continuar las políticas de sus predecesores y designando al ministro del interior como segundo príncipe heredero. Así las cosas en Arabia Saudita, muy relevantes, particularmente no solo para Arabia o la península Arabia, sino para el mundo, ya que se trata, como ustedes saben, del país con más petróleo de todo el planeta y cuya injerencia afecta absolutamente a todo el mundo en los precios de los energéticos. Mientras yo le comento esto, no muy lejos de ahí, en Yemen, la situación se vuelve crítica. Renuncia el presidente de Yemen. El presidente yemení Abdeh Rabot Mansur Adi ha renunciado a su cargo, mientras que los rebeldes Uthis lo mantienen en cautiverio en su residencia. O sea, está detenido, además, imagínense la escasa fuerza que ya tiene ese presidente. Los funcionarios de la presidencia informaron que ya habían entregado su renuncia al parlamento. ¿Por qué entrega su renuncia al parlamento? Bueno, pues el objetivo, según los mismos funcionarios reportaron, es evitar hacer más concesiones al grupo de rebeldes chintas que mantienen una seriada sana, que es la capital de este país. El primer ministro y su gobernante también renunciaron. Y bueno, en reacción, los Uthis desplegaron a sus combatientes alrededor del parlamento. A ver qué pasa. ¿De dónde sacan tanto dinero? Bueno, se cree que los rebeldes están apoyados por Irán. Mientras yo le informo de esta situación, en la tribulada península arábiga, me voy hasta los Estados Unidos, y concretamente me voy hasta La Habana, Cuba. Porque un día después de concluir el diálogo, Estados Unidos se reúne con la disidencia cubana, con los opositores de los Castro. Como le digo, un día después de concluir el primer diálogo de acercamiento con el gobierno de Raúl Castro, la jefa de la diplomacia estadounidense para América Latina, me refiero a Roberta Jacobson, sostuvo un encuentro con miembros de la disidencia cubana. La reunión fue un desayuno de trabajo en la residencia del jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, y contó con la asistencia de los disidentes Elizardo Sánchez, Héctor Maceda, Miriam Leiva, Marta Beatriz Roque, José Daniel Ferrer, Antonio González Rodiles, y el muy conocido Guillermo Fariñez, sí, sí, el que hizo la huelga de hambre. Pero déjenme contarle, saliéndome de Cuba, déjenme irme hasta África, porque le quiero contar una historia. Y es la historia de la masacre de rinocerontes en Sudáfrica. El rinoceronte está en peligro, y sigue siendo objeto de crueles matanzas, fundamentalmente por sus cuernos. La caza furtiva de rinocerontes en Sudáfrica batió un nuevo récord de 2014, con 1.215 animales abatidos, mientras las autoridades admiten sentirse desarmadas frente al crimen organizado a escala mundial. Los rinocerontes se han convertido en objetivo de los cazadores furtivos desde hace algunos años, debido a las propiedades casi mágicas atribuidas a sus cuernos, que en realidad están compuestos única y exclusivamente por queratina. Así es, como tus uñas de las manos, como mis uñas de las manos, como las uñas humanas de todo mundo, de esos de los que están compuestos, que mágico ni que nada. Las piezas son vendidas a precio de oro en el mercado negro, sobre todo en Vietnam, fíjense que curioso. Las piezas son reducidas a polvo para ser utilizadas en remedios tradicionales. Creen que cura una intimidad de enfermedades, lo cual no existe. Es muy inquietante en realidad lo que está pasando con el rinoceronte en Sudáfrica, según lo reconoció la propia ministra de Medio Ambiente sudafricana, Edna Mollegua, en una rueda de prensa en Pretoria, recientemente una de las tres capitales sudafricanas. Así que la situación es crítica para estos rinocerontes que desafortunadamente, quizás para nuestros nietos, sean solamente un recuerdo. Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. Blureport. El mundo desde México.